¡Hola Daldianos! Bienvenidos a un nuevo video Yo soy Esteban Cacho y estamos de regreso Realmente ya no recuerdo cuando fue la última vez que grabé un video para YouTube ¡Pero qué bonito es estar de vuelta! Y más que nada porque hoy tenemos una entrevista exclusiva Con una gran creadora de contenido, TikToker, Instagramer También es periodista, reportera, conductora, universitaria Tiene apenas 19 años y ya alarmado de todo También habla tres idiomas Pero bueno, ya fueron demasiados halagos por hoy Así que vamos a lo bueno Hablo de nada más y nada menos que de Azul Filiponi Si no la conocen les hago otro mini resumen Tiene casi 30 mil seguidores en Instagram Y más de 200 mil seguidores en TikTok Creo que tú estarías pendiente de su próximo contenido Seguémonos de tanto rollo y vamos a ver esta pequeña entrevista Principalmente, ¿cómo te describirías a ti? ¿Cuál sería la manera de decir cómo es Azul Filiponi? Ay, siempre que me hacen esa pregunta me maltrepea mucho Porque se me hace extraño verme desde afuera Pues tengo muchas características No sé, soy una niña inteligente en ciertos ámbitos Soy apasionada, me encanta el deporte obviamente y otras cosas Soy buena persona Aunque a veces no parezca porque siempre me dicen Es que te ves muy mamona Yo, sí, pero soy buena persona Disfruto mucho a mis amigos, a mi familia Disfruto mucho las cosas que me gustan hacer Y sé muy bien que no quiero, que no me gusta hacer Descajo muy bien a mis amistades y con quien me junto Eres muy apasionada a los deportes ¿Cómo llegas a hacer ese contenido? ¿Cómo nacen esas ganas de hacer ese contenido? ¿Cómo llegas a TikTok? ¿Cómo llegas luego a hacer videos en Insta? ¿Qué es lo que te llamó la atención para hacer videos? ¿Qué te inspiró? En realidad, la cuarentena Yo creo que muchos creadores de contenido Yo seguía en la prepa y no sabía qué estudiar Entonces, pues era como una tipo de escapatoria, ¿no? Ponerte a grabar cosas Y en algún momento hice un video Que es como un sketch Entre México y Francia Y para representar a México Yo escogí la playera de Pumas Y para representar a Francia Uy, la del París Entonces lo subí, le fue bien Y vi que a la gente le gustó Como esa idea de fútbol, idiomas Empecé con eso, un poco Relacionando de que hablo italiano y francés Con los equipos italianos y franceses Y ya luego me seguí de corrido con el fútbol O sea, más que nada nació de una idea que tuve Porque no estaba haciendo nada Estaba en una clase Tomando una clase de prepa, literatura, no sé Y ya, me aburrí Lo empecé a hacer y nació ¿La creatividad? O sea, ¿de dónde te salió esa creatividad? ¿Qué estabas pensando? ¿Cómo haces tus videos ahora? O sea, ¿cómo se te ocurre? ¿Ves un partido y ya tienes la idea? Así, rapidísimo Yo creo que ahorita ya es mucho más fácil Porque agarré como una tendencia a hacer cosas O sea, en mi cabeza es como un sonido viral Una noticia viral ¿Cómo los relaciono? ¡Pum! Y a veces tengo ideas originales Que también ya las hago yo con mi propia voz Pero sí es como uno el mundo del deporte Con el mundo de las tendencias De los trends, de los tiktokers, así Y ahorita es muy fácil, ¿no? Por ejemplo, cuando estaba la polémica De Mbappé y el Real Madrid Era como, ah, no, Mbappé y el Madrid Entonces yo soy el Madrid Y estoy haciendo como que ya no me interesa Mbappé y la madre, ¿no? Bueno, en un principio Creo que era un poco más complicado Entonces agarraba temas que todo el mundo conoce Messi contra Cristiano México en los mundiales, así Y ya después con lo que va siendo viral Porque además en pandemia no es como que había muchas cosas ¿Sabes? De que las ligas no había público Era muy aburrido La Liga MX no la podías ir a ver Pero cuando fuimos podiendo regresar a los estadios Ya la Champions League ya tenía público Entonces era más llamativo Fue más fácil que hubiera, pues, noticias y tendencias Para como relacionarlo Hablando de noticias y tendencias ¿Qué ves de diferente entre los medios tradicionales? Dígase la radio, la televisión Ahora con los videos así como tiktok, ¿no? Que son muy rápidos O sea, duran un minuto casi casi O muy poquito menos ¿Qué es lo diferente? La gente está acostumbrada en redes sociales Los jóvenes, obviamente A recibir las noticias así de que ¿Qué pasó el fin de semana? América ganó, Pumas empató, Chivas perdió De esto, de esto Estos metieron gol, bye En 15 segundos ¿No? Y la gente de antes pues estaba muy acostumbrada A leer el periódico al día siguiente Que te den todo un resumen del partido Una columna por ahí Artículos, opiniones Entonces yo creo que todo Como ahorita todo es tan rápido ya Siento que a la gente de nuestra edad Les da mucha hueva Ponerse a leer un periódico O ni siquiera buscarla Escuchar las noticias en la radio La gente ya no lo hace Tipo, yo lo hago porque mi mamá Lo escucha No sé a lo mejor O bueno, gente como Profesores viejitos Que tenemos Este Están acostumbrados a leerlo En un periódico Si acaso escuchar la radio O ya más buscarlo en internet Pero lees todo el artículo Lo que ha cambiado es que Te lo dice una persona De frente en un video Con imágenes en menos de un minuto Entonces yo me adapté a eso O sea, tú sientes que hay como un choque Así entre como la vieja escuela La nueva, por así decirlo Porque no sé A lo mejor te han invitado a eventos Y tal vez has sentido No sé si discriminación Pero que a lo mejor te ven mal O dicen Ella, ¿por qué está aquí? Si es de TikTok Si hace videos O cosas así En eventos no Porque son puros Pero sí me ha pasado En la escuela Varios profesores Cuando yo les digo Que me dedico Que a mi trabajo Porque en realidad es un trabajo Hacer creada de contenido Es como Ah, o sea, bailas Y yo No Hago todo menos bailar O sea, de verdad Me parece un insulto A mí Bueno A lo que estoy haciendo yo Que me digan Bailas O Ah, este Hace sonidos virales No mames No Yo no ¿Sabes? Entonces Siento que ese choque está En la escuela A veces me ha pasado Que voy a cubrir algún partido Y la gente de un medio tradicional Me dice como Ah, estás haciendo tu nota Y yo en realidad estoy grabando mi TikTok Y yo No, estoy haciendo mi TikTok Mira Entonces choca bastante Pero He tenido No sé Con mis propios papás Que me dicen Uy, ¿cómo funciona eso del TikTok? Y yo Mira Este es el video que yo hice Y esto significa Y ya le explicas Y les gusta O no sé Me pasó hace poco Que fui a un partido Pumas Y había un señor Que me dijo Ah, siéntate aquí Es que mi hijo me dice Que eres tiktokera Y yo Ah, ok Y ya Ellos Y me empezó a preguntar Porque en realidad Los adultos son curiosos No es que se cierren De que no Yo leo el periódico y ya No En realidad Ahorita Nada más Como que no entienden Entonces Me pregunto ¿Y cómo es esto de TikTok? Y no sé qué Hasta por ahí me pregunto ¿Cómo funciona OnlyFans? Señor No creo que se cierren Pero les cuesta un poco El trabajo de entender Cómo funciona Y es normal, ¿no? Cuando yo entré Tampoco entendía mucho ¿El internet te ha dado Más apertura Que lo que tú crees Que a lo mejor Solo hubieras estudiado O tal vez hubieras llegado No sé A una redacción ¿Crees que el internet ¿Crees que el internet Te abrió más las puertas? Me dio Me dio todo O sea, en realidad Yo no sé Ni siquiera Si me hubiera dedicado A esta carrera ¿Sabes? Porque yo sabía Que me O sea, decidí Dedicarme al periodismo deportivo Porque ya tenía mi cuenta Y me di cuenta Que me gustaba mucho Hablar de eso Y hacer eso Y relacionar La comedia Y cosas con El deporte Pero si no lo hubiera tenido En realidad Yo no sé Que estaría estudiando Resumen Todo fue gracias a TikTok Lo que tú Podrías decir Lo que te ha llevado A estar a donde estás ahorita Bueno, el internet O sea, bueno El hecho de llegar a la escuela Fue una historia Más de coincidencias Pero saber Qué carrera quería Es que de verdad En la prepa Me costaba demasiado trabajo Yo espero que nadie pase por eso Pero era de que No Yo estudié Área de la salud En sexto De prepa ¿No? De que medicina Nada que ver Estaría siendo De verdad Seguramente estaría estudiando De que No sé Otra carrera que no me gusta Dirías O sea, tú que ya eres creadora Tienes 200 mil 229 mil seguidores ¿No? En TikTok 30 mil Por ahí en Instagram ¿Cómo definirías tú A un creador Que es bueno De uno malo? ¿Cómo los diferencias? Creo que los números No definen a lo bueno O lo malo Que es un creador La neta Porque hay números Exorbitantes Así, mínimo Aquí en México Hay creadores que tienen 20 millones Y lo único que hacen Es bailar Es como Qué padre Bailas increíble Pero no Siento que Tenga O sea, siento que Otras cosas merecen Más reconocimiento Como Los creadores deportivos Por ejemplo Hay creadores Bueno, yo creo que Un creador bueno Es el que Después de ver su video Te quedas pensando en él O te quedas con algo No sé ¿Ves? Me pongo como ejemplo Un video mío Aparte de comedia Ni siquiera tiene que Aportarte un valor En la vida Nada Pero que te quedes Pensando en lo que Acabas de ver No sé Hice un video De momentos humildes De la Liga MX Ah, lo acabas de ver Y te quedas pensando Pero cómo estuvo Esa vez que José Ramón Dijo Que Qué mamá De esta pulida Ay, a ver Vamos a buscar Que de ahí Se queda la idea En el cerebro De la persona Que lo vio ¿No? O que le saca una risa O que le aporta Una noticia Siento que ese es un buen creador Y te podría dar Muchos nombres De creadores buenos Y también Un creador malo Es el que O, bueno Copia ideas Hay mucha gente Así A mí me ha tocado Que me copien Un chorro de ideas Y es horrible En realidad No te aporta nada O sea Chance Te puedes entretener Verlo bailar Verlo hacer Un lip sync Pero ¿Qué te da A tu vida? Nada Entonces Yo creo que ahí está La diferencia Y en el mundo del deporte Se puede ver también Muy claramente Es que a veces Es injusto ¿No? El internet Creo con algunos creadores Que fueron los TikTok awards Justamente O sea Gente Que ganó Digo No es el premio ¿No? Los Grammys No Pero dices Güey O sea No sé Otra persona Que estuvo nominada Y tuvo menos votos Merecía ganar Más que El güey Que ganó Entonces Es muy Y ahora Los medios tradicionales ¿Crees que estén en transición? No sé Ahorita se ve Como en Twitch Ya están los premios Eslan Los TikToks awards ¿Crees que en algún punto Dejamos de ver No sé Ya los jóvenes Como tú lo mencionaste Dejan de ver la televisión Pero ¿Crees que Ahora sea 100% Ahora está la Kings League También sea 100% Que todo sea el internet Y ya Adiós al periódico Adiós a la radio Adiós a la televisión Yo creo que esos medios En algún momento van a morir Pero no cercano O sea Siguen existiendo personas Y también gente joven Que le gusta A mí me gusta mucho Escuchar la radio Pero yo creo que Van a ir tomando Menos importancia Que ahorita Siento que en unos años Te vas a informar Yo creo que ya es así O sea Te vas a informar Metiéndote al Instagram De record En lugar de comprar Su periódico Que llegue tan más allá Como de dedicarse 100% a Twitch No Y mucho menos Bueno en el deporte Los partidos Siguen transmitiéndose Por la televisión Y eso jamás Se va a acabar O sea Yo creo que dentro De muchos años De que ya los derechos Los va a tener No sé El canal de YouTube De El canal de Twitch De Televisión No Falta un montón Para finalizar ¿Qué es lo que le gustaría Dejarle a Sol Filipón Y a su audiencia? O sea Cada que haces un video ¿Qué es lo que le quieres dejar? Cuando es uno de comedia Una risa O sea Que digas como Ja Neta No sé De que Ajá Que no se lo tomen tan en serio O sea Me gustaría que la gente No se tomen tan en serio Las cosas Porque luego es de que En un medio Ah No sé Los fichajes que hizo el Chelsea 300 millones Ah no puede ser Esto es un monopolio No O sea Tómatelo con calma No te va a afectar en nada Y si ves un video mío Pues que te dé risa Y que te informes Pero Tampoco que afecte mucho En la vida de alguien ¿Sabes? Porque solo es una noticia Eso es lo que a veces Me mal tripea ¿No? De que No sé Una noticia Ajá Lo del Chelsea O Ah que Jorginho fichó por el rival Del Chelsea No puede ser Eres un infiel No Y yo hago un video Como ajá Jorginho siendo el infiel Al Chelsea Y ya Que se ría O sea Es una risa Un momento Cagado Pero que te informes De lo que está pasando Y También desarrollar Cierto amor A la carrera Y al deporte Y siento que lo estoy logrando Porque A veces me llegan mensajes De También Niños y niñas Pero me sorprende mucho De chavas Jóvenes Que me dicen Oye es que me gusta mucho Lo que haces Me gustaría dedicarme a eso O gracias a ti Escogí esta carrera En donde me recomiendas Y yo wow De verdad eso se siente muy bonito Nunca pensé que llegara A ese punto Entonces Que la gente me tome como Un ejemplo de Me gusta lo que estudia Y me pida consejos A mí Porque igual yo siempre contesto No es como Que vas y le preguntas A José Ramón Quiero estudiar lo que tú estudias Pero poder ser una persona cercana A la que puedes recurrir Si necesitas algún tipo De consejo sobre eso Me dio curiosidad ¿Qué consejo les das? A esos que te preguntan De la carrera ¿Qué consejo es el que siempre les das? Hay varios Uno es No te cierres a un deporte Porque hay gente que dice Ay me encanta ver fútbol Le voy a América Voy a estudiar esto Y llegas a la carrera Y no todo es ver fútbol No todo es ver a tu equipo No todo es ver el mismo deporte Entonces No te cierres al mismo deporte No abre tus puertas a los demás Porque en una de esas Puedes encontrar el trabajo de tus sueños Analizando tenis Que no tenías ni idea Que te gustaba Entonces Como no te cierres a un deporte También Estás dispuesto a hacer muchas cosas Hay gente que dice Ah yo quiero ser narrador Y ya Y el primer cuatria de la carrera No es narración El segundo no lo ves El tercero Y se empiezan a desesperar Como no O sea hay muchas opciones A lo que te puedes dedicar Y tampoco entres con la idea De que te quieres dedicar a algo Porque sales teniendo una idea Completamente diferente Hay gente que Entra queriendo ser narrador Y sale escribiendo notas Y están perfectamente bien Entonces como no No te hagas una idea No sé es no Ya no Muchas gracias a todos Por ver este video Recuerden darle su like Suscribirse Comentar a que otro creador De contenido Les gustaría que entrevistáramos Más Yo me despido Los quiero Y hasta la siguiente Bye Un destino En cada día Chau Chau